Me volvió el chaval, ni pa' allá voy a mirar Si nuevamente me encuentran tomando, y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré, nunca me enamoraré, y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel, que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par, para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos, tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas, a todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida, porque me destroza Una cruel herida, que a mí me desangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando, lleno de amargullas Como evitar el sufrir, si estoy condenado a una enfermedad que no tiene curas Ven Montilla, ven Genio, Robertito, por favor me encuentran conmigo Miguel Ángel, esta noche yo pago por ustedes y por ellas Sé bien que se preocupan por mí, de veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor, es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel, que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par, para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos, tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas, a todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida, porque me destroza Una cruel herida que a mí me sangra en un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando, lleno de amargullas Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad que no tiene curas Quiero rabo Vámonos coño Esto no es pa'l que quiere, esto es pa'l que puede A señores prepárense pa' bailar, de ritmo que ahora voy a tocar A señores prepárense pa' bailar, de ritmo que ahora voy a tocar Está su mambito acomodado, pero que se baila machucao Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Como tú lo machucas, es que a mí me gusta Tú sabes lo que quiero, más no te me ponga bruta Te me pego y ejecuta, y si tú ejecutas Te voy a llevar pa'l oscuro, se nota que tú eres Dale pa' bajo, piloni, dale tu trabajo Si yo te cojo y te encajo, barri, muéguita, arribajo Y yo te empiezo arriba, pero te termino abajo Machu que te relajo, que man y Giovanni trajo Dale pa' abajo Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Y hasta qué hora es esta vaina Hasta la quince de la mañana, sin parar Nadie puede con esta vaina Que viva Trujillo Tony Parache Este baile se baila bien pegado, que se baila de frente y también de lado Este baile se baila bien pegado, que se baila de frente y también de lado Si tú quieres te bajo un poquitico, te miro a la cara y te da un besito Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Es Banni Giovanni Otra vaina Soy el swing de persona Franklin produciendo Esto no es para que quieres Esto es para que puedes Ese sonido Banni Giovanni Tú está pegado Pero ahora es que tú te vas a pegar El interplanetario Crele Pimus y en la casa A ti pa' que llegue el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice Wow Oye Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice Wow Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice Wow Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice Wow Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Ahí viene el teito Oye Teodoro Un consejo para el que anda raneando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida Es para gozarla Más si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Oye Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No le queda más que decir Wow Empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Tranca Yo lo sé Soja porque no lo han bruto Muchachos Es por su comportamiento Que de ahí nunca han pasado Porque la vida Es una tómbola Hoy tú puedes estar lisiado Pero con fe En Dios y en ti Mañana puedes estar parado Este consejo Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes Detrás tus sueños Ayer temprano llegará tu tiempo Wow Oye Robertico Tú sabes lo que dirán Esa gente que se burlaban de mí Cuando escuchen este tema Que maldita vida Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llana Se ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Ese un besito Hagan su trabajo muchachones Oye Tú sabes que es la llana Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya Que el tema se acabó Pero y por qué Porque ya no estamos en gente Wow Crele Pimusic Una gota digital Despístete despacio Cuando voy deprisa Despístete deprisa Si de pasión voy Para equilibrar Las ganas Y las ansias Para destilar Placer en abundancia Yo quiero que tu cuerpo Sea mi universo Y el mío sea la nave Que surque tu espacio Para llegar más De donde lo soñé Para descubrirte Más de un punto Hey Quiero Quiero Para que nunca me olvides Ser parte de tu linaje Quiero Quiero Estamparte mis caricias Como si fueran tatuajes Yo quiero Solo quiero Confundirme con tus poros En los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Feliz Anthony Acaricia esa guitarra Con la misma pasión y ternura Con que lo haría El maestro Camilo Yo quiero Yo quiero que tu cuerpo Sea mi universo Y el mío sea la nave Que surque tu espacio Para llegar más De donde lo soñé Para descubrirte Más de un punto Hey Quiero Quiero Para que nunca me olvides Ser parte de tu linaje Quiero 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 Estamparte mis caricias Como si fueran tatuajes Yo quiero Solo quiero Confundirme con tus poros En los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Maire Abraza a Chene Herederos de unicornios Desde cero Quiero 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 Para que nunca me olvides Ser parte de tu linaje Quiero 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 Estamparte mis caricias Como si fueran tatuajes Yo quiero Solo quiero Confundirme con tus poros En los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Embriagarnos de placer Tu sabes que es el allané Sentimiento Solo quiero Desde cero La bachita Esto es pa' los que me tiran Hablen de mi Critiquenme Critiquenme Y digan de mi Lo que quieran decir Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi Lo que quieran Hey Si tengo dinero Y se lo regalo A to' mi cuero Como quiere malo Si meto Si fumo Si rapo Si vuelo Si bailo Si gozo Si halo Van a tener que mamarlo Vendrán que yo te quede arriba Ustedes no son los delivereo Hasta llevando mi vida Con mi chiqueza no la da quien Cuando me ven El Mercedes Benz Tú quieres tumbarme Y eso está bien Pero ya es muy tarde Me monta en el tren Tratatatat Atentrote Que yo ando en los bultos Cero tigueraje De palomo oculto A los hermanos Tokio Te ponemos el punto Levanta tus tragos Ven brindemos juntos Como quiera hablan Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen Hablen de mi Critiquenme Y digan de mi Lo que quieran decir Hablen de mi Critiquenme Y digan de mí lo que quieran Esto es pa' que sufran los chismosos, los envidiosos, los habladores, los lleva vida Esto no es pa' que quieren, esto es pa' que pueden Me dicen que le bajen la actitud, pero yo solo sé cómo le llego al atajor Le pica cómo es que brilla mi cruz, yo desplazándome arriba de sus aguas de forma tranquila como eso de su Ya que hablen, digan, sufran, lloran, no me suman todas tus opiniones Venga a ti con frente a estos leones, es que se puede morir Si mi nombre lo ponen en su boca, me tienen que oír, critican el final, son todos mis copias Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme, y digan de mí lo que quieran Hablen, digan, hablen, digan, hablen, digan ¿Quién iba a pensar hoy tú y yo por la misma persona muriendo de amor? Ella con sus encantos y su forma de ser Nos hizo prisioneros del aroma de su piel La misma mujer Todo empezó como un juego Me dije a mí, nunca me pasará Y fui cayendo así en un laberinto Desde que nunca saldría jamás Y yo la conocí, venía muy triste, no sé qué le hiciste tú Me contó de su tristeza, que por amor se ha apagado su luz Y mira qué pequeño es el mundo Nunca pensé que ese alguien fueras tú Pero dime cómo fue Dime qué le hiciste tú Cómo empezó a suceder Me enamoré del aroma de su piel Lo que dice no lo puedo entender A mí me gustó esa mujer A ti te gustó esa mujer A mí me gustó esa mujer A ti te gustó esa mujer Pero Manny Esa diva tiene su cruco Esa diva tiene su cruco De swing a swing De Wilfred Todo empezó como un juego Me dije a mí, nunca me pasará Y fui cayendo así en un laberinto Desde que nunca saldría jamás Y yo la conocí Y yo la conocí Venía muy triste, no sé qué le hiciste tú Me contó de su tristeza Que por amor se ha apagado su luz Y mira qué pequeño es el mundo Nunca pensé Nunca pensé que ese alguien fueras tú Pero dime cómo fue Dime qué le hiciste tú Cómo empezó a suceder A mí me gustó esa mujer Lo que dices no lo puedo entender A mí me gustó esa mujer Y a ti te gustó esa mujer A ti te gustó esa mujer A mí me gustó esa mujer Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede Tú supiste, ¿verdad? Ay, amigo mío, yo no puedo entender Tú y yo sufriendo por la misma mujer Ay, amigo mío, yo no puedo entender Tú y yo sufriendo por la misma mujer Ay, amigo mío, yo no puedo entender Ay, amigo mío, yo no puedo entender El swing en persona Ahora vengo a cantarle De forma controversial De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretarán mal Me interpretarán mal No hay ganas ni alas Ni alas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo No hay ganas ni alas No hay ganas ni alas No hay ganas ni alas Sin dinero en una fiesta Oh, mi Dios Y nada El dinero va y viene Hoy es tuyo Y mañana es mío La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor No te compro la salud Pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Si alguien me malinterpreta Que analice con cuidado Son muchos los que costuzan Lo que el dinero ha comprado Lo mío no es nada personal No me lo he inventado yo Solo por unas monedas Pudas hasta Cristo vendió Pudas hasta Cristo vendió La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Eso es lo que se llama un mambo de dinero Eso no es pa' que quiere Eso es pa' que muere La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho Que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice Que el que nada tiene Nada vale Y digo yo Que el dinero solo sirve para gastarlo No para adorarlo Porque el único que se adora es a Dios Y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor Pero con cuanto es mejor Y volvió el chaval Ni pa' allá voy a mirar Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvanme bebida Porque me destroza Porque me destroza Una cruelería Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Que no me da amargura Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me voy a encontrar Conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Estoy llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura A ti pa' que llegue el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Oye! Nos miran en VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre Tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca Andamos arrancao Y las mujeres Cuando me ven Todas comentan Ahí viene Teito Oye Teodoro Un consejo Para el que andas rameando Si tú no tienes dinero Hazle un favor Al planeta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice ¡Wow! El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida Es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Hoy que me miran pasar Un lobo en siño abuchado Me queda más que decir ¡Wow! Te empiezan a especular Yo te lo doy Yo te lo doy A ti que te ha desanimado Nunca desmayes Detrás de tus sueños Y temprano llegará tu tiempo ¡Wow! Oye Robertico Tú sabes lo que dirán Un concepto Un concepto ¿Tú lo dijiste? Un concepto Ayán Ayán Vamos a payolear No, 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 no El tema se acabó Pero ¿y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele Pimusic Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos y te voy a emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Ay, mamá, mamá Ay, mamá, mamá Luis Maniegua Pásame esa botella, ven Y dile a José Luis Gelayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos y te voy a emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis Gelayane Hoy tomaremos sin temor en emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos El Bacho de Nuevo ¡Fuá! ¡Ajá! Pero también el Ayane Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sabe sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de café Tú sabes que es el Ayane Un concepto ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No solteros Yo soy un macho Como tú Ah, pero el tuit te le queda Tú eres que lo dudas Es que tenemos la fórmula Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No me que vas soltero El tiempo de Dios Es perfecto Y si alguien podía lograrlo Tú sabes que es el Ayane Crele Pimusic Una gota digital Yo sé muy bien que tú te gusta Como mi ritmo de ejecuta Poniendo fuego en tus cadenas Para perder la noche Para perder la noche entera Poniendo fuego en tus cadenas Para perder la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subo arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subo arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, bajaba y sube Sube, bajaba y sube Sube, bajaba y sube Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Y sube, y sube, y sube Bachata con guataca Pero me pareces rock ¡Sabe! Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subo arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subo arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba ¡Salavería y reglas ya! ¡La consagra! Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México wey Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha 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 El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto esa es la rutina Tontes tus zapatos que se han colorado No importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Y a todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y a Badabadú Y a Badabadú Y yo que sé que tú Y a Badabadú Y a Badabadú Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Que maldita nota Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Ven que es esto Dije que tú no sabes Pachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién, con quién? Con José Luis de Ayane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla en sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dolor, sexo con vino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo, salud Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Crece en mi música Una cuota digital Tú sabes que es el ayane Un concepto Como luz de luz Como luz de luna entraste en mi ventana Como paz en medio de la tempestad Así como enrumpe el sol en las mañanas Dejando a su paso todo en claridad Cual soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Marcaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de pobres Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo Que vinagre y el No depende el color del cristal con que se mira Si la vida te da limones Sencillo Toma una pizca de sal Y acompáñale un tequila Normal Más que cenicienta y su príncipe azul Romeo y Julieta Todo un déjà vu Quise que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad En casa del pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre y el Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre y el Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Tú sabes que se la llame Un concepto Traigo en mis manos par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de elementos Que no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos su madre Porque antes que la llame Tú sabes que soy moreno Qué concepto, ¿eh? ¿A poco no? ¡Yarre! Vas a encontrar en tu camino Muchas pruebas a superar Y miles trampas que tú tengas que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leve en donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida Decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar Para que seas feliz Y no olvides que una meta Se consigue al avanzar Procuras ir adelante Aunque tengas que cambiar Y si llega ese momento En que no puedes caminar No puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appeared And everything changed Now all I see is bright Because you are the light Who would have thought That this would have happened So different years I said You and me You and I Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno tú y yo Si te callas yo me callo Si te miro tú me miras Si te miro tú y tú y yo Es el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas yo te extraño Si caminas yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad No hay oscuridad Porque nada importa Porque nada importa Solo tú y yo Solo tú y yo Cuando me humillen Siempre que suenan los cueros Se pone lleno la pista Los hombres desacataos Van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando De la pista Todo el mundo gozando De la pista Con el verde de la conejita De la conejita De la conejita De la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita De la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román Idiotía hacia ti Ayer es que soy loco con la subeja Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo Yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo Cuando vaya a llamas Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes A cuidar pa' que la mantenga limpia Perfumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Con el verde de la conejita y la chamaquita Y un viaje de santoquillado Pero con la coneja Y eso maestro Raúl Todavía no es nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy Mayre La santa coneja Pío Pío Papo tú eres la vuelta Por allá por Cuba Manda yema ya En Santo Domingo Santa Toquita Dicen los muchachos Ya me voy mamá La santa coneja Me acompañará Los santos padronos Ya se revelan Con la santa coneja Todos se guillan Y en la santa corte Están armando un plan Pero que de esta vuelta Ya la de este rango Prendan velas y velones A esa santa coneja Prendan velas y velones A esa santa coneja Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta Para que nos den la mano Y nos acompañen la vuelta William Promos Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de las carajitas Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Tú sabes que es el Ayane Un concepto Ay, se pegó Crelepy Music Una gota digital